Este cerdito fue al mercado, este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito bajó por la calle, este cerdito rodó Este cerdito come mucho caramelo, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito fue al mercado, este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito corrió muy rápido, este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto, este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando todo el camino